Música Bueno, bueno, retorno al apartamento de los Reyes del Mambo, que maravilla, vale Esta ha sido una semana medio complicada, tengo que decírtelo Aunque estemos comenzando el fin de semana, estoy medio trágico por aquí ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Estoy enfermo, vale, una tos, una cosa, increíble Bueno, hay una virosis por allí andando, todo el mundo andando igual ¿Y cómo andás tú? Bien, igual, un poco resfriado Estás preparado para la moda, tú que me dijiste que querías irte a la playita esta semana y todo lo demás Pero siempre de la mano con la moda Un experto o algo así Para ser un experto es un gran amigo, ¿eh? Bueno, Antonio Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias Bienvenido Hola, Juan, ¿cómo estás? Bienvenido Muy bien, gracias Le dije a Juan que preparara un vestuario, una cosa para presentarlo aquí en el programa En la que se va conectando por aquí Vamos a hacer un briefing de este personaje Lo conozco como diseñador de moda Además que tiene una trayectoria bastante amplia, si se quiere Y aparte de eso, bueno, nos trae un vestuario y todo lo demás Le dije que te prepararon un traje de baño y me dije, será para que lo tengas ir colgando Pero, no se puede Como background TV ¿Cómo estás, Juan? Todo bien Chévere Tienes años en la moda diseñando Eres diseñador, fuiste docente también Lo conocí además en la institución donde me gradué de diseñador gráfico Él graba Sí, yo te di clases Me diste clases Sí, es verdad lo que dice Muy, muy malito No, era uno de los mejores Sí Por favor, por favor graben eso y repítanlo No sé que en televisión se puede mentir, ¿no, Juan? Sí, claro Pero eso lo digo Mira, eso te lo puede decir cada uno de mis profesores Al lugar de mi carrera Voy a llamar un par Juan, este, bueno, eres un hombre de moda, vale Vamos a hablar de eso Vamos a comenzar por ahí Primero, ¿te formas en Venezuela como diseñador de moda? No, este, desde muy, desde muy chamo Siempre me llamó la atención lo que fue el dibujo y la, y todo lo que es la creatividad Y toda esa cuestión Entonces, cuando yo estaba estudiando primaria, que me quedaban los cuadernos Yo acá rabia hacía como una especie de reglas, ¿no? Y creaba mis propias historietas Entonces, creaba mis propios personajes Les hacía sus uniformes, sus vestuarios, todo De ahí empezó la, como la, ese gusanito, ¿no? De la moda Luego, aquí estudié en un instituto de publicidad y mercadeo Y al final de los años 90, viajo a Italia Donde se me dio la oportunidad de estudiar diseño de moda Qué chévere, vale Oye, fíjate tú de los cómics Sí, además que Tú que eres un gran fanático, además Que al fin y al cabo, todo esto del cine, la televisión Al fin y al cabo, una parte fundamental es el vestuario, ¿no? Sí, exactamente Y me imagino que del cómic, pues bueno, diseñabas Diseñabas mejores uniformes que historietas O sea, la historia tenía, estaban encadenados O era mejor, era más para dibujar los uniformes No, la historia tenía su sentido Tenía su historia Hasta yo hacía las voces y todo De cada personaje Y lloraba y me reía y todo Mira, qué sorpresa eso Oye, ¿y qué faceta del diseño de moda te gustó más? Es decir, evidentemente hay quienes son especialistas en trajes de baño Mira, yo cuando comencé Hacía todo tipo de ropa Para mujer, ¿no? Pero llegó un momento ya en que me cansé Me cansé, entonces me dediqué solamente a la parte de traje de baño y ropa interior Pero ahorita el fuerte mío es traje de baño Tanto para dama y estoy empezando ahorita con caballero también Con caballero, está muy bien Tengo una sorpresa Déjame buscarle en el pasillo Nosotros los que vamos acá, mientras él siempre trae sorpresas en el pasillo Claro Me sorprende, ese pasillo tiene más cosas que el bolso del gato Félix ¿El baño? Hola ¿Cómo te va? Bienvenida ¿Qué te parece? Muy bien ¿Te gusta la sorpresa? Manita la sorpresa, ¿verdad? Sí, señor Cuéntenos, Juan, ¿y ese traje de baño? Bueno, la modelo es mi gran amiga Jessica Gámez Es una pieza, traje en esta ocasión solamente dos De mi nueva colección Estoy utilizando, son La textura en la licra Antes usaba era licra unicolor y colores opacos Ahorita estoy utilizando, son la última tendencia que son licras brillantes Está bien Hace poco tuvimos a Paola A Paulita Nos traía, como su tendencia también, que eran como muchos colores Sin embargo veo, por el traje de baño que traes hoy, un poco más sobrio Con colores un poco más Bueno, eso depende del estilo de cada diseñador Claro Por ejemplo Estos colores así que son muy tropicales Tropicalientes De Caribe, ¿no? Claro De Caribe Eso también depende del cliente, ¿no? Si lo pide, bueno, chévere Pero mi estilo es ese Es sobrio Trato de que la mujer se vea bien En todo sentido Piensa con un traje de baño o con cualquier tipo de ropa Al fin y al cabo más allá de que se vea bien Porque evidentemente lo que buscas como diseñador Son funcionales ahora de ir a la playa No molestan cuando se van a conocer Todo está pensado Sí, no, claro, por supuesto Yo pienso solamente Pienso en el uso del traje de baño como tal Y que la mujer se sienta bien Claro, por supuesto Importantísimo Tú sabes, Juan Que yo siento que en los Andes Bueno, por la condición climatológica Y además geográfica La mujer andina No es muy decidida A tener diez trajes de baño Cinco trajes de baño Como por lo menos la caraqueña Que está bien cerca de la playa ¿Ves que eso ha cambiado? La mujer andina Está viajando muchísimo Tiene una buena cantidad De trajes de baño en casa O hay más piscinas en la ciudad Bueno, mira, por esa parte La cartera de clientes que yo tengo Yo no me quejo Gracias a Dios ¿A lo que querías llegar? ¿Son clientes locales O son clientes nacionales? Mira, son clientes locales Y esas clientes Cada vez que llegan a mi casa Llegan con otra Y esas otras llegan con otra Y ya Llegan con otra Es la mejor Exactamente Gracias a Dios Como últimamente Está de moda los espadas Y toda esa cuestión Pues van a una playa La más cerca aquí No sé a cuántas horas quedará Pero como ocho horas Creo que siete O ocho horas Exactamente La Rosa en Puerto Cabello Creo que es la más cerca Bueno, no, la de Mérida La de Mérida Sí, bueno Entonces Pues ellas La mayoría deciden ir a A broncearse A cámaras Entonces pues Pidan su traje de baño Y Pero bien Esto es una cosa ¿No? Es increíble Vamos a comerciales Y regresamos Con más de los reyes del mambo Para que lo goce A través de la televisora Gracias